¿Cómo está el trabajador? Hasta ayer, lo último que teníamos es que estaba en una situación bastante complicada, así que, bueno, estamos rogando que pueda salir adelante y en el caso de ser necesario que haya trabajado a un centro asistencial de mayor complejidad. Eso lo van a evaluar los médicos en estas próximas horas. Ayer me habían dicho que tiene un brazo comprometido y una rodilla comprometida, una parte de la rodilla, donde fue que la descarga, hizo la descarga como es la corriente. ¿Qué es lo que sucedió, Marcelo? Eso es lo que queremos saber, eso está en investigación, queremos saber qué fue lo que sucedió, lo que, bueno, en realidad marca que el trabajador tuvo una descarga en una maniobra en un pozo. Así que vamos a ver, ya está el Departamento de Seguridad Nuestro, yo, bueno, la misma empresa, empresa Sisma, que pertenece al compañero y la productora, haciendo todas las averiguaciones que tienen que hacer, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Quiero aventurar, porque, bueno, desde el momento que pasó el accidente, lo que tratamos de hacer es que rápidamente el compañero sea asistido y trasladado y tratar de poner todo a disposición para que pueda salir adelante, ¿no? Yo he tenido comunicación desde el primer momento, desde la productora, me han manifestado que ponen todo a disposición, de hecho han hecho venir un avión sanitario para Neuquén para ponerlo a disposición en el caso de que sea necesario el traslado a Buenos Aires. Está grave, sí, está grave.